Hola amigos, en este video tutorial os voy a enseñar los fundamentos básicos para utilizar un carrete. En otro video ya os explicaré cosas un poquito más avanzadas de las funciones y características del carrete. Pues bien, cuando te compres tu carrete o cuando lo hayas guardado en la caja, pues al abrir la caja lo que te vas a encontrar es tu carrete con la manivela plegada, de tal manera que al guardarlo la manivela no se rompa. Es una manera de guardarlo sin que la manivela se rompa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es colocar la manivela en su sitio, para lo cual sencillamente vamos a apretar esta rueda que hay aquí, que nos aprieta la manivela de tal manera que podamos usarla correctamente. También al final del video os voy a decir cómo cambiar la manivela en el caso de que tú seas zurdo, porque los carretes, como veis, están pensados para que los diestros sujetemos la caña con la mano derecha y con la mano izquierda recojamos hilo. Pero bueno, al final os explico, en caso de que tú seas zurdo, pues por supuesto tendrás que sujetar la caña con tu mano izquierda y recogerás con la flecha. Pero ahora lo que os voy a decir cuáles son las partes más importantes del carrete. En otro video ya os contaré cómo montar el hilo, qué tipo de hilo es adecuado para cada carrete, qué es el ratio del carrete. Ahora nos vamos a concentrar en lo básico, como os he dicho. Bueno, pues las partes del carrete son las siguientes. Este es el pie donde va a ir enganchado el carrete a la caña. Como os he dicho, esta es la manivela del carrete. Veis que hay una parte que gira y esa parte que gira, bueno, se llama, o bueno, la parte, digamos, esta de acero o de metal, ¿no?, que gira, se llama pick-up. Aquí, este es el guía hilos y este es el freno. Bueno, vamos a ver cómo funciona un carrete, lo más básico. Bueno, también como veis, un truquito para guardarlo, puedes poner una goma o sujetar tu hilo en esta piecita de aquí, para que el hilo no quede suelto. Bueno, pues... ¿Cómo se usa el carrete? Lo más importante para mí, y esta es la clave que nadie me explicó cuando empecé a pescar. La clave de la pesca es saber usar el freno del carrete. Esta es la parte más importante. Como veis, el carrete tiene en su parte delantera un freno, y yo al girarlo en el sentido contrario de las agujas del reloj, lo aflojo, y al girarlo en el sentido de las agujas del reloj, aprieto el freno. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Si yo pesco con el freno apretado a tope, el hilo no va a correr. ¿Y esto qué va a suponer? Que cuando yo tengo la caña en mi soporte, si el hilo no corre, el pez tira, y lo más probable es que me tire la caña en mi soporte a la arena, o incluso que un pez, que eso ocurre, se lleve todo por delante. ¿Pues qué es lo que hace el freno? Pues que el freno, si tú lo aflojas, haces que el hilo pase por el guía hilos, por cierto, nos había dicho que esta parte es el guía hilos, y hace que el tambor gire. ¿Ves? Si yo aprieto el freno, me cuesta más tirar, y cuanto más lo apriete, más me costará, hasta que aprieto el tope. ¿Veis? Así ya no puedo tirar del hilo. Bueno, pues, toda la... para mí, ¿no? La clave de una buena pesca es saber jugar con el freno. Esto es lo que nos va a hacer pescar realmente. Hombre, no un hilo muy malo, ya os diré, pero con que tenga un hilo, quiere decir, bueno, de... para entendernos, fino, pues lo que va a hacer que pesque o no pesque, que se me rompa o no se me rompa el hilo, va a ser que yo juegue con el freno. Porque esto, ¿qué quiere decir? Que si un pez da un tirón, el freno, al no estar completamente girado, permitirá que en ese tirón el pez no rompa tu hilo o tu aparejo. Y a medida que el pez se va cansando, vas apretando el freno y vas atrayéndolo hacia ti. Bueno, esto es con respecto al freno. Repasando, pues, cuando tú pesques, tendrás tu carrete puesto en la caña. El hilo pasará por el guía de hilos y después por las anillas de la caña. Y bueno, pues eso sería, pues, cuando el freno vas jugando a la hora de recoger un pez. Pero, ¿qué tenemos que hacer a la hora de lanzar nuestra caña? No lo podemos lanzar tal como está ahora el carrete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A la hora de lanzar, tenemos que levantar el pick-up. Al levantar el pick-up, nosotros lo que hacemos es que dejamos el hilo suelto. De tal manera que pueda pasar por las anillas libremente. Si yo cierro el pick-up, veis, el hilo ya queda automáticamente alojado en el guía de hilos. En otro vídeo también os explicaré cómo lanzar la caña y ya entenderéis mejor, pues, la función del pick-up. También los caretes debajo tienen lo que se llama la manivela del antirreverso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando está en su posición, perdonad, que aquí lo estoy jugando, pues se me hace que lo digo. Que cuando está en la posición normal, el carrete solo gira en la dirección en la que recogemos el hilo. Y si tú dejas de recoger, ¿qué es lo que pasa? Que en la manivela queda bloqueada. ¿Esto qué nos permite? Pues mantener al pez, ¿no? Si está tirando, nos permite mantener el pez, perdonad, nos permite mantener el pez sujeto. Bueno, cuando tú estás pescando siempre esta manivela pues tiene que estar en la posición en la que solo gira en el sentido que recoge el hilo. Nunca en el sentido contrario. Si yo muevo la manivela del antirreverso, lo que consigo es que gire tanto para adelante como para atrás. Bueno, esto casi nunca lo vas a usar cuando estás pescando. Simplemente yo a veces lo uso pues para ajustar pues para ajustar el hilo pues que cuando está ya en la caña a lo mejor al lanzar pues te ha quedado un poco arriba y si yo desbloqueo esto pues puede ir para adelante, para detrás. Ya os lo explicaré con más detenimiento. Normalmente siempre la pestaña del antirretroceso tiene que estar puesta de tal manera que gire solo en un sentido. Ahora os voy a a seguir explicando alguna cosilla más. Bueno, imagínate que y bueno, por lo que sea necesitas desmontar el tambor donde está la bobina porque por lo que sea porque pescando se te ha enredado el hilo a veces se te enreda aquí el hilo se te puede a veces se te enreda por ahí o sencillamente porque quieras cambiar de bobina pues tener bobinas de repuesto o porque quieras limpiarlo. Bueno, pues esto es muy sencillo. El freno también sirve de tuerca de sujeción a la bobina. Si yo aflojo a tope el freno ¿veis? Sale la bobina. Y si yo la quiero volver a meter pues excelente. Uy, torpes hoy. La meto al revés. Bueno, ¿veis? Esta es la bobina pues nada la metes de nuevo y vuelves a apretar. Así ya la bobina aquí he hecho un nudo para hacer el tutor. Una vez que ya conocemos las partes básicas de un carrete y cuál es su funcionamiento bueno, pues os voy a decir cómo cambiaría el mango la manivela la manivela si soy zurdo pues nada como veis lo que estoy haciendo es desapretar esta turquecita que como veis sencillamente es un tornillo que libera nuestra manivela bueno, pues si yo soy zurdo sujetaría la caña con la mano izquierda y recogería con la mano derecha con lo cual sencillamente lo que voy a hacer es introducir la manivela por este lado y volverla a apretar la rosca de tal manera que ya el zurdo puede pescar así de sencillo también esto a veces pues para limpiar o engrasar pues lo tendréis que hacer otra cosa que os quiero enseñar es que el freno no solo nos sirve para dejar correr el hilo sino que también hace de tope de nuestra ¿vale? del tambor del carrete si yo quiero cambiar el tambor o quitar el tambor por lo que sea porque tengo un tambor de repuesto o porque lo quiero limpiar o porque pescando se me ha metido el hilo a veces se mete el hilo ¿no? entre aquí ¿no? entre el tambor bueno pues es muy sencillo sencillamente el freno hace también de tope de nuestro tambor y entonces sencillamente aflojando al máximo el freno veis la parte exterior del freno la palanca se quita y ya puedo como veis liberar el tambor y bueno pues aquí tenéis el mecanismo de freno ¿no? bueno como veis en este caso pues mi tambor está un poco sucio pues veis de vez en cuando esto es que en la última salida de pesca pues no lo limpie pues bueno lo podéis limpiar y volverlo a colocar es tan sencillo como meterlo otra vez por el soporte pues nada sencillamente teniendo cuidado que coincida la forma del soporte con el orificio de salida y nada pues de nuevo volvemos a apretar nuestro freno de tal manera que veis ya queda fijo bueno pues para guardar nuestro carrete haríamos lo mismo ahora lo he dejado como para zurdos pero aflojaría lo volveré a apretar un poquito para que quede la manivela plegada y así sea más fácil guardarlo en la caja o en la bolsa que tengamos y sobre todo evitar que con algún golpe se nos rompa que quede que quede las que quede y las que quede y los